Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Wilmer Benavides. Marlene Balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Presidente de Rusia Vladimir Putin invade Ucrania. Presidente de la Duma Estatal Rusa llega a Nicaragua para reunirse con Daniel Ortega y sus funcionarios. Régimen intensifica su pleito con el mundo y protesta contra Colombia y España. En El Pulso analizamos las consecuencias para Nicaragua al respaldar a Rusia contra Ucrania. Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este jueves 24 de febrero de 2022. Las 5 del día. Las noticias más importantes. El presidente de Rusia Vladimir Putin inició un ataque en la región de Donbass en Ucrania, el que llamó Operación Militar Especial y advirtió que la respuesta de Moscú sería inmediata si alguien intenta enfrentarse a Rusia. Alrededor de las 6 de la mañana de este jueves, Putin atacó con misiles y explosiones, mientras las tropas rusas comenzaron a invadir Ucrania, tomándose la central nuclear de Chernóbil y dejando una estela de sangre, destrucción y más de 100.000 desplazados. Según las autoridades ucranianas, al menos 57 personas fallecieron y unas 200 resultaron heridas en las primeras 24 horas. En respuesta, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, rompió relaciones diplomáticas con Moscú y advirtió a los líderes mundiales que si no les ayudan bien, mañana la guerra tocará a sus puertas. Además, dejó en claro que no fue Ucrania la que tomó la senda de la guerra y propuso volver al camino de la paz. Escuchemos parte de uno de los mensajes enviados por Zelensky. Nadie nos obligará a entregar nuestra libertad, nuestra independencia, nuestra identidad, pero parece que los jefes de Rusia lo que quieren es aniquilar el país vecino. Todo lo que hizo Rusia desde el año 2000 ya lo podemos quemar en directo ante los ojos de todo el mundo. Decimos que no era Ucrania que eligió la vía de la guerra, pero Ucrania propone volver a la vía de la paz. Por favor, ayudad a los ucranianos. El ataque de Putin a Ucrania ocurrió mientras el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se encontraba reunido de emergencia y le imploraba en nombre de la humanidad no iniciar la peor guerra desde principios de siglo. Estados Unidos señaló que es un ataque premeditado y expulsó al ministro consejero de la Embajada de Rusia en Washington. El presidente estadounidense Joe Biden anunció sanciones contra cuatro bancos rusos y nuevos castigos económicos a funcionarios de ese país. Canadá también aplicó penalidades a funcionarios y entidades rusas. Por su parte, la Unión Europea dijo que se trata de uno de los momentos más oscuros para Europa desde la Segunda Guerra Mundial y acordó nuevas medidas restrictivas que abarcan el sector financiero de energía y transporte y a las cuales se sumó Suiza. Reino Unido también advirtió el mayor y más severo paquete de sanciones que Rusia haya visto jamás. Líderes mundiales, incluyendo la Santa Sede, también se sumaron a la condena y llamaron a la paz. Asimismo, ciudadanos se manifestaron en el mundo en contra de la invasión rusa. En Rusia, miles de personas también salieron a las calles a protestar contra la guerra. Se calcula que unos 1.700 manifestantes fueron detenidos. El presidente de la Duma Estatal de Rusia, Bechislad Volodin, arribó a Nicaragua, donde se reunió con los diputados ante la Asamblea Nacional antes de sostener una reunión con el dictador Daniel Ortega. La primera acción del ruso al presentarse en el hemiciclo fue justificar la invasión militar de Vladimir Putin a Ucrania. El alto funcionario moscovita aseguró que Kiev irrespetó los acuerdos de Minsk y realizó la política del genocidio contra su propio pueblo. Añadió que Ucrania debe convertirse en un Estado independiente, democrático y pacífico, y tiene que liberarse de la ideología ultranacionalista. Y la OTAN no tiene que resolver sus cuestiones sobre la seguridad a cuenta de otros participantes. Volodin adujo que Ortega y Putin decidieron ampliar su cooperación estratégica en todas las esferas, incluida la militar, y el objetivo de su visita es garantizarlo por vía legislativa. La dictadura de Daniel Ortega retiró las credenciales al embajador de Colombia, Alfredo Rángel Suárez, horas después de que el gobierno de ese país ordenara a su representante en Managua presentar una nota de protesta ante la Cancillería Nicaragüense y regresar a Bogotá, luego que Ortega asegurara el 21 de febrero que la nación andina es un narcoestado. El régimen señaló que el embajador colombiano emitió juicios insolentemente sobre los asuntos internos de Nicaragua, y agregó que esas declaraciones ofenden impúdicamente al Estado nicaragüense y a su pueblo. El régimen Ortega Murillo también aprovechó para pelearse con el canciller de España, José Manuel Álvarez, por unas presuntas declaraciones que habría realizado el ministro español sobre Nicaragua. Aunque la diplomacia de Ortega no especificó cuáles fueron las declaraciones, las calificó de insolentes, anacrónicas y desfasadas. Los presos políticos Juan Sebastián Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Tamara Dávila y Violeta Granera, José Palé y José Adán Aguerri, fueron declarados culpables el miércoles 23 de febrero, tras siete días de juicio político por el delito de conspiración para el menoscabo a la integridad nacional. La Fiscalía solicitó entre 8 a 13 años de prisión para los presos políticos, más la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Chamorro reaccionó con aplomo al escuchar el fallo y manifestó que se siente muy honrado de estar con estos nicaragüenses en ese lugar. Sostuvo que es inocente y solo Dios, la historia y Nicaragua lo pueden juzgar. Tamara Dávila dijo por su parte que su único delito ha sido ejercer mi derecho a defender derechos y denunciar las injusticias y exigió que no sigan violando los derechos de su hija de cinco años, a quien no le permiten verla. La lectura de sentencia fue programada para el 3 de marzo. El pulso. Le medimos el ritmo a la realidad. Analistas y expertos consideran que la invasión de Rusia a Ucrania tendrá consecuencias inmediatas para Nicaragua. La organización opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAP, señaló que este respaldo de la dictadura al presidente ruso Vladimir Putin arriesga la seguridad regional y contradice el trillado discurso oficial de no injerencia y defensa de la soberanía. El analista político y exdiputado Eliseo Núñez Morales nos brindó su análisis al respecto. Consecuencias inmediatas para Nicaragua son las mismas que para todo el mundo. Subida en los precios de combustible, subida en el pan. Hay que recordar que Ucrania produce aproximadamente la cuarta parte de todo el trigo del mundo. Y así va a subir otros cereales que como la cebada, la avena y otros más porque Ucrania es un gran productor de cereales en el mundo. Pero consecuencias directas de la posición de Ortega va a meterse dentro de la manga de las sanciones económicas que Rusia va a aguantar por un tiempo. Pero Nicaragua no tiene capacidad de aguantar. Y en esta posición en que está Ortega hay leyes en los Estados Unidos y leyes en países europeos que lo van a pegar a las mismas sanciones que reciba Rusia. No en todas, pero sí en algunas. Entonces esto es un desastre de magnitudes enormes que Ortega nos ha buscado gratuitamente metiéndose en un conflicto donde tenemos muy poco que ganar y tenemos todo que perder. Muchas gracias. ¿Qué busca Rusia en Nicaragua y qué tanto le conviene a Nicaragua alinearse con Putin en estos momentos? Conversamos al respecto con el periodista especializado en temas internacionales, Alberto Alemán. Don Alberto, al tiempo que Rusia lleva a cabo lo que ha calificado de operación militar especial, envía a sus funcionarios a Latinoamérica. Ejemplo es la visita del presidente de la Duma Estatal a Nicaragua al día de hoy. ¿Qué pretende Rusia? ¿Cuál es el objetivo de Rusia al visitar la región latinoamericana en estos momentos? Creo que Rusia prácticamente en las últimas, después del final de la Guerra Fría, pues siempre ha mantenido una relación con algunos países de Latinoamérica. En la Guerra Fría había una relación muy cercana con Cuba por razones ideológicas, políticas. Cuba era uno de los países comunistas, un país comunistas, y lo sigue siendo. Y bueno, luego cuando llegó al poder Chávez en Venezuela, pues se abrió también la posibilidad de una relación importante, política y económica con Rusia, que era mutuamente beneficiosa para ambos lados. En estas décadas, Venezuela se convirtió en el comprador de armas más importante, de armas de Rusia en Latinoamérica. Y está siempre el apoyo mutuo político, además está el interés, la participación de Rusia en la exploración de petróleo en Venezuela. Entonces, eso también. Ahora, con Nicaragua, pues la recordemos, pues que hubo en los 80, una relación política, diplomática y económica importante. El apoyo de la Unión Soviética le permitía al gobierno sandinista subsistir y enfrentar la guerra con la contrarrevolución, con las unidades, ¿verdad? El ejército contrarrevolucionario estacionado en Honduras, ¿no? Sobre todo, y en parte en Costa Rica. Entonces, creo que Rusia es un país, ¿verdad? Es una gran potencia. Precisamente, una de las ambiciones de Vladimir Putin como presidente de Rusia es restablecer la posición de Rusia en el concierto de las grandes naciones, en las grandes potencias y un país a tener, a ser tomado en cuenta, ¿no? Para las grandes decisiones internacionales. Y entonces, esto, para esto se necesitan siempre amigos, aliados en todas partes del mundo. Si bien Latinoamérica o el Caribe no es una región estratégica o prioritaria para Rusia, ¿verdad? Sin embargo, tiene una importancia enorme geopolítica y política en el sentido de que es la región geográfica cercana a Estados Unidos, ¿verdad? Y ahora pues que Rusia es un claro adversario de Estados Unidos en la arena internacional, entonces él fortalece estas amistades para ciertos beneficios mutuos, ¿verdad? Además, estos estados son, ¿verdad? Algunos de ellos son gobiernos claramente autoritarios, antidemocráticos, Cuba, Venezuela, Nicaragua, son los ejemplos, pero también hay gobiernos democráticos como el de Argentina y ahora Brasil, que han hecho un acercamiento, un gesto de acercamiento sumamente importantes, pero que en el caso de, por ejemplo, Argentina y Brasil, se trata más de demostrarle a Estados Unidos que ellos pues tienen sus propios intereses y tienen un amplio abanico de amistades en el mundo, ¿verdad? Para fortalecer sus intereses nacionales o la búsqueda de sus intereses nacionales. Entonces, me parece a mí que pues Rusia necesita de amigos en todo el mundo y sabe que es importante tenerle esos amigos también en Latinoamérica, que es el famoso patio trasero de los Estados Unidos. ¿Qué gana Nicaragua con esta relación con Rusia? ¿Qué tiene Rusia para ofrecerle a Latinoamérica? Creo que Daniel Ortega está tratando de rehacer una relación especial que existió en los 80, que sin embargo pues tiene, es una posibilidad limitada, porque a pesar de sus grandes ambiciones globales y a pesar de Rusia ser una potencia nuclear, el único país con un arsenal nuclear comparable al de los Estados Unidos, Rusia tiene una economía que no tiene, es muy pequeña en comparación con la de Estados Unidos e incluso con la de la Unión Europea en conjunto, ¿no? Es una, incluso pues por ejemplo Rusia tiene una economía mucho más pequeña que la de Alemania, ¿no? Alemania es como la tercera o la cuarta economía mundial. Entonces esto, la verdadera capacidad de la economía rusa limita, ¿verdad? Cualquier ambición es de un papel global, de mucha influencia global. Entonces por su lado Nicaragua pues seguirá obtener por ejemplo ciertas donaciones, cooperación ahí de este tipo, no sé, algunas ventajas comerciales, aunque Nicaragua, bueno, Nicaragua que lo que exporta son materias primas sin procesar, eso es lo que exporta Nicaragua. Y este, y también pues verdad, quizás haya una, un componente militar, no sé, que podrá Rusia pues enviar más armas, municiones, quizás renovar algunas partes del armamento nicaragüense, pero sin suministrar armas estratégicas. Bueno, el ejército de Nicaragua no tendría capacidad, al menos en un plazo cercano inmediato de operar misiles, por ejemplo, misiles de mediano alcance modernos, ¿verdad? Además que eso sería una, una, tendría implicaciones muy serias para las relaciones con Estados Unidos, pese a que estén muy deterioradas. Ahora, creo sin embargo pues que hay los países amigos de Rusia, muy cercanos como Cuba o Nicaragua o Venezuela, bueno, tienen, Rusia es un, es uno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y esto pues le da un gran peso diplomático. Entonces, por ejemplo, esto puede ayudar a resoluciones que sean negativas, por ejemplo, hacia estos países, los amigos de Rusia, pues Rusia puede influir, ¿verdad? En que no haya resoluciones negativas hacia Nicaragua, Venezuela o Cuba dentro del Consejo de Seguridad. La Asamblea General es otra cosa. Entonces, yo creo pues que, o sea, para las ambiciones globales, Rusia necesita tener aliados en todos los continentes y en América Latina, pues que es la zona geográfica cercana a Estados Unidos, que es la potencia dominante del continente americano, pues también es importante tener amigos en este patio trasero estadounidense. Continuamos la entrevista luego de escuchar la opinión de nuestros lectores, a quienes les consultamos qué opinan sobre la situación en Ucrania y si les preocupa que Ortega exponga Nicaragua a una mayor crisis política y económica. Escuchemos sus opiniones. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes. Sí, lo que está haciendo Vladimir Putin es sencillamente tratar de recuperar todos esos países que se independizaron cuando la Unión Soviética cayó. Eso es todo. Biden tiene toda la razón. Biden ya le descubrió, ya le descifró el objetivo de la invasión a Ucrania. Ucrania antes pertenecía a la Unión Soviética, a la extinta, a la Unión Soviética. Pero no lo va a poder conseguir porque Biden está atacando a Rusia, pero no con balas, ni con tanques, ni con soldados, sino que está atacando con medidas económicas, la cual lo va a asfixiar y va a volver a Vladimir Putin como un paria, al igual que está a Ortega. Ahí van a estar juntos los dos en el infierno después. Por supuesto que esto traerá consecuencias negativas para el país y esto no es de largo plazo. Esto es casi inmediato o a cortito plazo diría yo, pero viene en consecuencias nefastas económicas más de la que ha sometido el genocida a Ortega. Y es el cinismo puro y crudo de Ortega y Murillo de no injerencia y ahora resulta que de manera descarada y cínica respalda a un criminal que está invadiendo a otra nación. Independientemente tengan sus dificultades entre estas naciones, pero está lanzando bomba el asesino de Putin y Ortega se sonríe y respalda esa genocida y absoluta barbarie que Putin está realizando contra la nación de Ucrania. Es una crisis económica y esto se podría hacer también con el tiempo, por lo más allá de que pasemos en la guerra. Va a ser muy duro para todos y es el que tiene, va a estar para los mismos trabajadores, los más pequeños trabajadores del gobierno. No tiene mucha capacidad de ayudar la donad de Prieto, va a ser muy duro, especialmente Dios no cobra salvarnos, por ahí no hay más. No me preocupa que Daniel exponga a Nicaragua, Nicaragua ya está expuesto con solo tener a Daniel allí. Daniel le alegra de que la comunidad y todo el mundo lo aísle. Él está feliz en su paisito para él y su prole y sus allegados y sus armas que tiene para dominar al resto y la gran mayoría de los nicaragüenses. Que va a aislar al país más, creo que este es la tapa al pomo que Ortega le está poniendo a Nicaragua. Y como él piensa, igual que Putin, igual que Maduro, igual que los Díaz Canel, que los Castros, tienen riqueza para aguantar unas cuantas décadas ellos y su familia y sus serviles. Y no les importa el pueblo, porque están clarísimos que los pueblos los odian, los detestan, los aborrecen o los aborrecemos. Las consecuencias es para que nos preparemos, y no solamente en la parte económica. Ortega es tan criminal y está sin escrúpulos que falta poco para que imponga el servicio militar obligatorio de nuevo. Le vale un pepino mandar a morir a unos cuantos jóvenes a Rusia. Es más que claro que la inherencia famosa y la independencia que Ortega tanto defiende no es válida en este caso. El otro día en su trillado y obsoleto discurso de los imperios, nuevamente ponen en peligro la paz. Obviamente no se está refiriendo al imperio ruso, para él el único imperio que pone en peligro la paz es el imperio norteamericano. ¿Y qué de los rusos? ¿Qué de ese otro imperio que está agrediendo una nación que ya no le pertenece desde hace décadas? Realmente es un discurso cínico, es un discurso descarado y es algo contradictorio. Claro, claro que están completamente caminando para atrás, porque hablan de no injerencia. ¿Y qué es lo que está pasando con ellos? Sí hay injerencia, porque se están metiendo con otros países que no tienen que meterse. Entonces sí hay injerencia. Bueno, ¿y ahora qué le ofrecen estos países como Nicaragua, Venezuela y Cuba a Rusia? Desde el punto de vista económico y comercial, el país que ofrece más ventajas a Rusia es Venezuela, lógicamente por el petróleo. O sea, porque Rusia ha invertido dinero, ha prestado dinero a Venezuela, al gobierno chavista, tanto de Chávez como el de Maduro. Y también está, digamos, participando en importantes inversiones para la exploración y explotación de campos petroleros en Venezuela, ¿no? Entonces el petróleo es un recurso energético estratégico en el mundo, ¿no? Y Venezuela es el país con las reservas de petróleo más grandes que hay. Nicaragua no puede ofrecerle grandes beneficios económicos en un intercambio comercial a Rusia, porque no somos productores de materias primas estratégicas, ni de minerales importantes, ni de petróleo o de productos alimenticios a gran escala, que por ejemplo, si cubriéramos soya en cantidades inmensas, pues teríamos de interés para China, por ejemplo. Pero no es el caso de Nicaragua. Creo que la importancia de Nicaragua es de tipo político-diplomática. Es decir, somos un país que estamos en el Caribe, en América Latina, y muy cercanos a Estados Unidos geográficamente. Esa es la importancia de Nicaragua. Pero desde el punto de vista económico, es muy poco lo que Nicaragua le puede ofrecer a Rusia. Además, somos un país que es muy pequeño y como mercado tampoco no somos tan atractivos, ¿no? Es, ante todo, un valor político-diplomático y también Cuba. Pues Cuba es un país con una economía con muchos problemas y que tampoco no ofrece grandes ventajas en cuanto a recursos económicos estratégicos, ¿no? Sin embargo, pues es un viejo aliado político y que a Rusia le interesa mantenerlo, ¿no? ¿Le conviene el conflicto en Ucrania a estos países latinoamericanos pro-Rusia? Si de un modo directo pueden beneficiarse, pues no lo creo. No lo veo un beneficio concreto en sí. ¿Por qué? Pues ¿cómo? ¿Por qué? No, realmente no se ve. Incluso creo que el conflicto presente que ha estallado, bueno, la invasión de Rusia a Ucrania que ha sucedido hoy, la invasión a gran escala, va a tener un efecto económico que va a tener implicaciones negativas para Nicaragua, por ejemplo, porque va a dispararse el precio del barril de petróleo, van a subir los precios de los combustibles procesados que van a venir, que en Nicaragua importa, y eso va a significar para Nicaragua un incremento de costos, un incremento de la energía. Eso podría tener un impacto económico negativo para Nicaragua, porque somos un país importador de petróleo por excelencia, y así que al menos el mediano y el corto plazo, más bien esto podría traer un efecto negativo. No veo que otros beneficios pueda darle en lo económico o en lo comercial a ningún país latinoamericano el conflicto presente. A lo inmediato, más bien va a haber un impacto negativo en todo el mundo. Las bolsas se van a caer, el precio del petróleo se dispara, eso afecta a decenas de economías de países que son importadores de petróleo. Entonces, eso podrá darle beneficio a Rusia, Rusia es un productor de petróleo, y el incremento del precio del barril en los mercados internacionales le conviene. Pero a Nicaragua, o a Cuba, o a Venezuela, pues bueno, a Nicaragua, en Cuba no nos conviene. Y Venezuela, pues bueno, es productor de petróleo, pues quizás otra situación. Pero así lo inmediato yo no veo beneficios concretos. Creo que habría que esperar un poco más para ver cuál es el alcance total de las sanciones que van a imponer Estados Unidos y Europa a Rusia, porque van a imponer ahora sanciones más fuertes, que van a aislar a Rusia de las finanzas internacionales, de la economía internacional. O al menos ese es el objetivo, ¿verdad? Muchas gracias. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. El autosecuestro de una joven provocó risas y molestias en las redes sociales. La muchacha de nombre Erika Suárez Mendoza, de 25 años, había desaparecido desde el lunes 21 de febrero, cuando se dirigía a una vela a la iglesia que frecuentaba en el municipio de Mulukukú, Caribe Norte. Sus familiares dieron la alerta cuando comenzaron a recibir fotos de la joven amordazada, atada a un árbol y tirada en el piso. Los mensajes eran enviados desde el celular de la supuesta secuestrada y pedían por su libertad la cantidad de mil dólares. Medios nacionales afirman que el caso fue esclarecido la madrugada de este jueves, cuando la encontraron junto a su exnovio, Holman Quintero Sánchez, en una casa cercana. En las redes sociales, los usuarios se mofaron diciendo, no estaba secuestrada, andaba de parranda. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de videos en YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.